super buena 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Con el objetivo de atraer más a los peces. Ok, esto debajo del agua, pueden ver, debajo del agua nos va a llamar la atención de los peces. Tengo dos plomos de 3 onzas cada uno con la corriente, ¿ok? El suelo circular número 3. Lo que estoy haciendo es asegurando mis varas y usando los tubos para que no se me arañen con las rocas, ¿ok? Ok. 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 ¡Gracias! Como pueden ver, acabo de agarrar mi primera macarena, miren que bonita y me mordió aquí, cuando la estaba agarrando, me dio una mordida aquí, miren esos dientes, miren esos dientes como están, simplemente me tocó y me ha mordido, así que tengan mucho cuidado. Bueno, esta buenísima, vamos a medirla, recuerden que esta tiene que tener 12 pulgadas, miren la sangre, acaba de morder, tiene 17 pulgadas, y recuerden que esta tiene que tener más de 12, esta buena. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, miren lo que acabo de agarrar, que belleza, miren que belleza, es un stock chiquito, pero lo tenemos que soltar, ok? porque esta muy chiquito y todo miren de boca así que lo tengo que soltar amigos miren mi señora aquí el muchacho un snub ok unos 40 inches y 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 ok amigos aquí lo tienen aquí lo tienen amigos miren que clase macarera más bonita esa tiene como 3 o 4 libras miren los dientes así que está buenísimo ok se las voy a medir para que tengan una idea y cuánto mide para que tengan una idea miren 22 juzgadas ok está súper buena ok y 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 también una buena picada que se me fue que me parecía que era un tarpón ok pero he podido agarrar estas cinco macarelas y como pueden ver esta tiene un promedio de tres o cuatro libras esta tiene como dos libras y media y así van bajando una libre y media una libre y una libra están súper buenas ok y y y pues nada amigos si les gustó el vídeo no olviden de suscribirse y denme un like ok así que los quiero amigos ok y 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